Operativos en distintas comunas de la región metropolitana y la región de O'Higgins realizó carabineros en el marco de la investigación del millonario robo a la empresa Brics en Rancagua del mes de agosto. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más antecedentes de lo que se encontró en estos operativos. Hola Felipe, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, son hechos que se han registrado en la comuna de Cerro Navia, acá en la región metropolitana y también en la ciudad de Rancagua, tal como tú mencionabas, todo prácticamente de manera simultánea. A ver, para hacer un contexto, ¿por qué se producen estos operativos? Bueno, tienen directa relación con una investigación que se mantiene abierta. ¿Y cuál es esta investigación? Es el caso por el robo millonario en la empresa de valores Brics en la ciudad de Rancagua. Es en este lugar donde el pasado 16 de agosto se ejecutó un robo orquestado muy bien elaborado por el grupo de antisociales que realizaron esta situación entre 25 a 30 sujetos que participaron de este atraco en el que utilizaron escaleras para trepar muros para poder ingresar, donde hicieron una conexión muy importante para tratar de sacar bolsas con dinero, subirlas a vehículos y luego de eso entonces huir por diferentes sectores. En la huida, bueno, colocaron miguelitos, quemaron vehículos, lanzaron fardos de pasto, los que fueron quemados en diferentes sectores de la región de la ciudad de Rancagua. Todo esto con el objetivo de que dificultar el traslado de la persecución policial y dar alcance a estos sujetos. Bueno, en esa jornada del 16 de agosto mismo, pasada el mediodía, cuando se comienzan a conocer que se estaba justamente gestando toda esta situación en Rancagua, bueno, se logró detener a personas. Y días posteriores también hubo cierta recuperación de dinero, pero se logró finalmente dar con el paradero de al menos 20 sujetos, los cuales 18 de estos 20 pasaron a ser formalizados. Hoy están justamente cumpliendo prisión preventiva estos 18 sujetos que participaron de este robo o que tendrían algún tipo de participación en este millonario robo, el que al menos, según lo que se ha podido establecer por parte de la empresa Brinks y también lo que maneja el Ministerio Público, habría alcanzado a los cercanos a los 12 mil millones de pesos. Es un robo millonario de alta connotación pública y que, por cierto, ha tenido muchísimas repercusiones. Hasta el día de hoy han habido novedades respecto de diligencias que se han realizado. Es más, en los últimos tres días se han desarrollado diligencias en diferentes regiones del país. Hablamos de tres puntualmente, en Valparaíso, en Santiago y en la región de O'Higgins. Bueno, estas dos últimas se desarrollaron hoy de forma prácticamente simultánea, como les señalaba al comienzo de este despacho, en la comuna de Cerro Navia y en la ciudad de Rancagua. ¿Cuántos domicilios allanados? Y hablamos de domicilios y también de locales comerciales. Ya vamos a profundizar respecto de esto. 15 domicilios y locales comerciales que fueron allanados. Ocho son de la región metropolitana en la comuna de Cerro Navia. Y aquí aterrizamos a lo que sucedió en la jornada del día de hoy. Nosotros estuvimos justamente en la comuna de Cerro Navia. Estuvimos atentos a los movimientos que realizaba el personal del OS9 de Carabineros y del GOPE ¿Por qué? Porque solicitaron apoyo al personal del grupo de operaciones policiales especiales con el objetivo de resguardar la seguridad de los funcionarios del OS9 de Carabineros que desarrollaban estas diligencias. Llegaron hasta algunos domicilios y también a estos locales comerciales. Nosotros les podemos contar fehacientemente lo que sucedió en esta última zona. En el sector de Luis Lanzini con Huelen. Son una botillería y también una fuente de soda. Las que fueron allanadas por los funcionarios del OS9 de Carabineros y que ingresaron por largas horas. Estuvieron revisando incluso en segundos pisos de estos locales comerciales donde se encuentran las casas de las personas que residen en este lugar y que podrían tener algún tipo de relación con los locales comerciales que fueron allanados. En la fuente de soda estuvieron por largas horas y ahí hay que hacer una detención. ¿Por qué? Este operativo comenzó minutos antes de las 5 de la mañana aparentemente o quizás pasadito las 5 de la mañana del día de hoy. Estuvieron, como les señalaba, revisando diferentes sectores con arietes. Abrieron algunos domicilios, estos locales comerciales y así ingresaron hasta estos lugares. Quiero invitarlos a que revisemos, antes de seguir comentando algunos detalles de esta diligencia, quiero invitarlos a que revisemos una declaración. La persona que vamos a escuchar se llama Maricel. Es la hija de la dueña de la fuente de soda. Ella entrega algunos antecedentes, obviamente disgustada por todo lo que estaba pasando. Ella dice su madre es adulta mayor, se encontraba al interior de su casa prácticamente durmiendo a la hora que ingresaron los funcionarios de carabineros. Se encontraba con su pareja también, esta mujer adulta mayor. Y, bueno, tienen que enfrentar toda esta situación con este operativo por parte de la institución policial. Revisemos justamente lo que señalaba esta mujer, que nos señalaba justamente su malestar respecto de todo lo que estaba pasando. Este restaurante lleva más de 20, 22 años, más de 50 años que yo he vivido acá. ¿Ella es la dueña del restaurante? Sí, mi mami es la dueña del restaurante. Mi mami tiene su platita todo como corresponde, pero es dueña. Mi mami tiene casa acá, es dueña de casa, de todo. Ella no es que, las botellerías, no es que me corresponde a nosotros. No sabemos dónde está. No puedo entrar de las 6 de la mañana que no puedo entrar a ver a mi mamá. ¿Y no sabe tampoco quién está adentro? No, no saben. O sea, no nos dejan nada, nada, nada. ¿Por qué no van a ver las otras casas? Si nosotros no hay que ver, no hay que ver nosotros. Bien, eso que yo les comentaba ocurrió a eso de las 10 y media de la mañana, esta declaración que ustedes recientemente escuchaban. Pero fue pasada a las 11 de la mañana. Yo creo que más bien el reloj marcaba ya pasadito al mediodía, minutos después del mediodía. Cuando se abre la puerta del local comercial, de la fuente de soda, y es en ese minuto donde sale un funcionario de carabineros con dos bolsas, una de menor tamaño, una bolsa chiquitita, con unos fajos de billetes de menor denominación, 2.000 pesos, 1.000 pesos. Acompañado también de otra bolsa de tamaño mediano, ahí también iban fajos de billetes, esta vez de más alta denominación, 20.000 pesos, 10.000 pesos. Pero también acompañados al interior de esta bolsa por teléfonos celulares, algunos cuadernos también, pero principalmente especies y dinero. El punto es que un minuto después o unos segundos después, aparece otro funcionario de carabineros, esta vez con unas cajas. Y en esas cajas había una caja registradora, también una CPU de un computador, y otro funcionario que venía atrás con una bolsa. En esa bolsa había ropa, una bolsa de papel. Y luego venía un cuarto funcionario de carabineros. Y ese cuarto funcionario venía con una bolsa de grandes dimensiones. Y ahí solo iba dinero, solo iban fajos de billetes. Hablamos de denominación de 20.000 pesos de 10.000 pesos. Eso es lo que finalmente sacaron y es lo más importante que se pudo recaudar y incautar, más bien que recaudar, desde el interior de esta fuente de soda. A la vuelta de escuchar esta siguiente declaración, que es muy breve, es muy breve, es otra de las personas que es parte de la familia, de la persona dueña de esta fuente de soda. Es muy breve, escuchemos justamente, y a la vuelta les sigo comentando un par de detalles más. Y lo que se hizo fue esta semana solicitar orden de entrada de registro e incautación en domicilios en la región metropolitana, acá también en la región de O'Higgins, y un domicilio en la quinta región. En esas diligencias, en el día de hoy, en la mañana, se encontró en uno de los domicilios poco más de 186 millones de pesos, y en otro de los domicilios 27 millones y fracción. Se llamó precisamente a la gente de Brinks y también del Banco Central, que es donde salen los billetes nuevos, y aquellos personeros reconocieron sobre todo los billetes que estaban todavía embalados, que es como salen, ¿cierto?, del Banco Central, y también Brinks reconoce los billetes de la forma en que ellos los han embalado para después trasladarlos a las distintas regiones. Lo cierto es que son dos mujeres y un hombre los que van a enfrentar entonces ahora, y que se suman a los 18 que ya cumplen prisión preventiva a propósito de la investigación por el robo ocurrido el pasado 16 de agosto en la ciudad de Rancagua, en las dependencias de la empresa de valores Brinks, y que, del cual se pudieron sustrajeron estos sujetos, más de 12 mil millones de pesos, y que mantiene de cabeza a las policías, en este caso a carabineros, y también al Ministerio Público.